del debate por el tema de la Ley de Seguridad Interior, que la Suprema Corte de Justicia pues simplemente declaró anticonstitucional esta que permitía que el Ejército reglamentado estuviera en las calles en la ciudad. Ya se ha dicho también del nuevo gobierno que el Ejército seguirá en las calles. Pues que le cuento, hay ciudadanos que se manifiestan en contra de la presencia de la Marina y del Ejército. Henry Saldaña nos tiene este reporte adelante. Henry, buenas noches. Buenas tardes, muy buenas noches, Carlos. Y efectivamente por la tarde se manifestaron cerca de 500 personas en contra del Ejército y la Marina que patrulla en precisamente las calles de la ciudad. Esta manifestación, la mayoría jóvenes entre 18 a 30 años de edad, quienes llevaban el rostro tapado, pues iniciaron su manifestación ahí en el Parque Rojo sobre la Avenida Juárez y Federalismo. Iniciaron con los cortes a la circulación. Esto, pues no habían avisado a las autoridades, ni en este caso a la Secretaría de Movilidad, para que lo apoyara y realizaran los cortes. Desde ese punto, pues empezaron a enfrentarse precisamente con los automovilistas y quienes, pues, se caldearon los ánimos. Afortunadamente no pasó mayores. Después de continuar con esta marcha, acudieron al Palacio de Gobierno, en donde, pues, dejaron una serie de pancartas en contra de la Policía Federal y también de la Marina y el Ejército Mexicano. Ellos mencionan que están en contra de que estén patrullando debido a las violaciones a los derechos humanos que han sido precisamente los operativos que tienen con las autoridades municipales. Pero, pues, después de ciertos momentos cálidos, debido a que la autoridad, en este caso la Policía de Guadalajara, pues, mantuvo un cerco bastante nutrido de policías, pues, ingresó a la Palacio de Gobierno una comitiva para dejar, pues, una... pues, una... un escrito precisamente para el gobierno, del gobernador del Estado para evitar de que, pues, continúen con estos operativos realizados por parte de la Marina y el Ejército Mexicano. Después de realizar eso, pues, prácticamente los manifestantes, cerca de 500 personas, pues, se retiraron del lugar a bordo de camiones que habían estacionado ahí en la zona del Parque Morelos. Es la información que tenemos, Carlos. Muchas gracias, Henry. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.